¿Dónde está mi hijo, doctor? ¿Dónde está mi hija? ¡De la cara! ¡De la cara! ¡De la cara y entregue el niño! ¡De la cara! ¡Dónde está mi hijo! ¡Dónde está mi hijo! ¡Dónde está mi hijo! ...muestras de cariño para el bebé antes de ingresar a esta Fiscalía General de la República donde se revisó esta audiencia especial para entregar y hacer este intercambio. Vemos el drama muy convenido, vemos a los esposos...